A una semana de cumplirse el primer aniversario de una sentencia histórica y a 58 meses del trágico 22 de febrero de 2012 nos reunimos una vez más para intentar hacernos fuertes. Nos sostenemos mutuamente a 48 horas de otro de esos días en que las ausencias presentes en cada minuto se agigantan. Es muy duro pasar las fiestas así, lo será siempre, eso no va a variar, pero bueno, acá está este grupo para agarrarnos brazo con brazo y sostenernos en momentos tan difíciles como estos. Nosotros tenemos una gran expectativa en el juicio oral y público contra Julio De Vida y contra Simeonov. Creemos que hay una cantidad de pruebas enorme en su contra y a la vez que esperamos que se inicie el juicio contra De Vida y Simeonov, esperamos que el Tribunal de Casación deje firme las condenas de diciembre, esperamos un 2017 con muchas novedades judiciales a favor no solo de estos familiares, sino a favor de toda la sociedad que siempre ha bregado por justicia en esta tragedia tan evitable, tan previsible y que se dejó simplemente que sucediera. ¡Gracias!